Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 6 de junio de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias de investigaciones por monopolio al sector tecnológico, más efectos de las elecciones en México y cómo Lula está tratando de volver a tender puentes con la enorme comunidad evangélica de Brasil. Las acciones tecnológicas siguen impulsando los mercados, en particular luego que el productor de chips, NVIDIA, alcanzara los 3 billones de dólares en valuación de mercado, superando a Apple. Los inversionistas también están alentados por expectativas de recortes de tasas. Ayer el Banco de Canadá fue el primero de un país G7 que bajó las tasas de interés y hoy le seguiría el Banco Central Europeo. La verdadera pregunta es hacia dónde van las tasas después de hoy. Habrá que seguir de cerca las nuevas previsiones y la conferencia de prensa de Christine Lagarde. En Estados Unidos, autoridades antimonopolio vuelcan su atención a las tecnológicas. Según The Wall Street Journal, la Comisión Federal de Comercio está investigando si un acuerdo de Microsoft con la startup de inteligencia artificial Inflection puede haber sido estructurado para evitar escrutinio regulatorio. Por otra parte, The New York Times afirmó que el Departamento de Justicia y la FTC acordaron repartirse responsabilidad en las investigaciones antimonopolio sobre el papel de NVIDIA, OpenAI y Microsoft en la industria de la inteligencia artificial. Pasemos a América Latina. El Ministerio de Comercio de Colombia pidió restringir ventas de carbón a Israel debido a la guerra en Gaza. Colombia es el mayor proveedor de carbón para ese país en el Medio Oriente. Siguen los efectos de las elecciones en México. El banco UBS dijo que evitará los bonos mexicanos y que prefiere los argentinos o egipcios. Por su parte, Citigroup recortó su recomendación para deuda pública mexicana en dólares a subponderar. En tanto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que formará su gabinete en las próximas semanas. Siguiendo con México, la Secretaría de Salud afirmó que no hay riesgo de contagio de gripe aviar en el país tras la detección del primer caso de una persona que contrajo la enfermedad de una nueva cepa en Ciudad de México. Vamos a hablar de política y religión en América Latina. En 2018, en Brasil, el conservador Jair Bolsonaro obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad evangélica que le permitió ser elegido presidente. Esa denominación cristiana ahora es una enorme fuerza política con cerca del 40% de la cámara baja en Brasil. Es por eso que si el presidente Luis Ignacio Lula da Silva quiere que su partido siga en el poder, tiene que tender puentes. Andrew Rossati es periodista de Bloomberg News en Río de Janeiro y escribió una nota sobre este tema. Acá nos cuenta más. Bueno, en Brasil, como el resto de Latinoamérica, los evangélicos son el grupo religioso que crece más rápido, por mucho. Es una combinación de factores. Cuando la iglesia católica está perdiendo miembros y también la frustración de muchos con la iglesia. Pero en fin, ese grupo en Brasil, la diferencia es que están muy, muy, muy organizados políticamente y han convertido en una fuerza política que tiene un efecto en las leyes sociales, pero también en los últimos años están muy unificados por la derecha. Y dado ese crecimiento, algunos analistas dicen, o sea, el partido de los trabajadores, o sea, va a tener muchas dificultades en el futuro. Andy, ¿crees que el PT tendrá éxito captando el apoyo de los evangélicos? Depende de cómo definas éxito. En el corto o medio plazo es muy difícil para Lula penetrar de nuevo a esos grupos porque en la última década su partido estaba envolvido en muchos casos de corrupción. Lula mismo pasó más que un año en la cárcel y tal vez aún más problemático para él es que su partido está muy vinculado a las causas progresivas, tanto el aborto, tanto el matrimonio gay, que es muy difícil para un evangélico a pie no ver eso como un bloqueo para ellos. O sea, ellos, el PT en esta situación está tratando de rehacer caminos, pero cualquier cosa va a ser de largo plazo para el PT en esta situación. Es muy problemático para Lula, tanto por las elecciones municipales en el fin de año aquí, pero y presidenciales en 2026. Y cuéntanos más sobre las medidas específicas que Lula y su gobierno están implementando. Están haciendo varias iniciativas en ese momento. Hay una campaña nueva con un toque obviamente cristiano, se llama Fe en Brasil, para destacar los logros del gobierno económicos, tanto de desempleo, tanto de crecimiento. Hay unos esfuerzos en el Congreso que el gobierno ya señaló que va a apoyar para el recorte de impuestos por las iglesias. Pero tal vez el más interesante es un programa que Lula está haciendo con las iglesias evangélicas. Es unas llamadas parcerías o hacerles un tipo de embajadores por el gobierno para captar y promover sus programas sociales. La comunidad evangélica en Brasil está mayormente asociada con pobres y gente urbana. En teoría, esos programas del gobierno de Lula, famosos como posafamilias, transferencias y subsidios para casas, puede ayudarles mucho. Pero ese bloqueo con el partido, como es un partido visto entre ellos como corrupto, que es pro-aborto, ellos tienen un gran rechazo a eso. Entonces, en el corto plazo, lo que estamos viendo es no está teniendo, en mi punto de ver, mucho suceso. Muy pocos pastores y miembros del gobierno están participando en eso. Y eso muestra el gran desafío que tiene Lula en los próximos meses y años. Y para terminar, el apetito por invertir en oro está llegando a niveles insospechados. En Corea del Sur está tan de moda entre los pequeños inversionistas que ahora se puede comprar en máquinas expendedoras. Los precios suelen rondar los 88 mil wones, o sea unos 64 dólares, por un mini lingote de medio gramo. Eso es todo por hoy. El link a la nota en español de Andy Rosati sobre los evangélicos en Brasil está en la descripción del episodio. Para más Bloomberg News en español, vea el newsletter Cinco Cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos también están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.